Se llama Seguirme Consejo y que parece propicial una cultura de trabajo o tal vez no no sabés qué dice Rechiclate de laburo no laburé para ojaras tírate a Chalta y vivirá como un ave de un bacán cuídate del surmenalle déjate de hacer bacana dormirá en colchón de pluma y morfará con champán a torre a las doce horas cuando el sol está la vista vivirá siempre de noche porque suele que el de bien tírale lente a las minas que ya estén comprometidas pa' que te salgan de arriba y no te cuenten tome si vas a los vayas párate en la puerta al bañar a las minas que sepan bailar no sé qué paquete que da pisotones que sufren y aprendan a fuerzas por lanchar aprende de mí que ya estoy jubilada no vayas al puerto te puedes inventar hay mucho laburo que rompes el lomo y no hay de hombre que ir a trabajar no vayas a la lechería a pillar café con leche mándate tus pucheretes en el viejo tropezón y si estás inmediato encima cantar el fiego hermoso de una manera muy calma pa' evitar el papelón refresco limón estufado no lo tome ni por broma y esta rena leche hermano que suerrilla el corazón aceite amigo del whisky mándate tus buenas calles y entremos para rociarte con unos cuantos perdón sin pasar un lugar y empárate en la puerta campaña a las minas que sepan bailar no sé qué paquete que da pisotones que sufren y emprendan a fuerzas en planchar aprende de mí que ya estoy jubilada no vas a hacer puerto te puede tentar hay mucho labor rompes el lomba y no hay de hombre pierda ir a trabajar que no hay de hombre 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 que no hay de hombre